En esta ocasión me encuentro en Escazú, San José, Costa Rica y me encuentro con Daniel y William, propietarios de Poké, que nos van a hablar un poco acerca de la comida hawaiana. Bienvenidos. Bienvenidos al restaurante Poké, es el primer restaurante hawaiano en Costa Rica. Bienvenido, muchas gracias por estar acá hoy. Podemos observar en esta mesa que hay unos deliciosos platillos, me gustaría saber cuál es el detrás de la historia de estos platos. Bueno, Poké no solo es el nombre de este restaurante, es el nombre del plato en lo que estamos sirviendo, Poké es una ensalada de pescado crudo que viene tradicionalmente de Hawái. Poké es la manera de cortar el pescado en cubos, un Poké siempre va servido con un pescado crudo o algún marisco como el pulpo, camarón, aquí tenemos atún y salmón en los dos bols de Poké y este está en la misma familia de ceviche o de sushi, pero este es el versión hawaiano que es Poké. Perfecto, bueno, podemos observar dos platos, me gustaría que me hables un poquito acerca de cada uno, cuáles son sus ingredientes. Ok, bueno, este primero aquí tenemos un Poké bowl de atún, sería atún, lete amarilla que viene fresco de Punta Reina, tres veces por semana, está marinado en una salsa de soya para dar este toque salado, está servido en un cama de arroz, arroz sushi que es arroz blanco, aquí tenemos tobiko que es huevitos de pez, ensalada de wakame que es alga marina, ensalada de cangreja y un escabeche de jengibre. Y este plato acá, ¿qué podemos observar? Bueno, este es otro Poké bowl, en este caso sería salmón que viene en portada de Escocia, aquí en Costa Rica no tenemos salmón, pero sí es de una muy alta calidad y otra vez sería cruda, está otra vez en un cama de arroz sushi y aquí tenemos un poco de aguacate y frijoles de soya que son edamame. ¿Y cuál es aquel ingrediente que definitivamente no puede faltar en un Poké? Un Poké siempre va a ser la base de algún pescado o algún marisco. Bueno, sabemos que ustedes son el primer restaurante Poké en Costa Rica, me gustaría saber de dónde surgió esa idea de abrir este restaurante. Claro, bueno, yo a William lo conozco hace 15 años, éramos amigos de la infancia, yo estudié administración de empresas y emprendedurismo y William artes culinarias, el chef. Durante dos años estuvimos peloteando diferentes ideas, William tiene un restaurante en el Coco en el cual él sirve puntualmente un Poké. Tanto cuando yo comíaía como lo que me decía William del platillo, decidimos darle su propio concepto. Por dos años trabajamos el modelo de negocios para poder llegar a lo que hoy ven acá, que es un restaurante realmente único, es una experiencia que saca a nuestro cliente de su día a día y lo meten en un ambiente rápido, casual, con ingredientes súper frescos en el cual el cliente puede poner su creatividad a prueba. Como van a ver en los menús de nosotros, damos ciertas sugerencias, pero al fin y al cabo las posibilidades son sin límite, el paladar nunca se va a aburrir, que era parte de lo más importante para nosotros con este concepto. ¿Este plato se considera un plato saludable? Sí, completamente. Yo diría que esto se alinea muy bien a las nuevas tendencias del comer bien. Acá todo lo que tenés y de nuevo nosotros nos acomodamos muy bien al cliente. El cliente puede hacerlo desde lo más saludable que quiera hasta lo puede agregar wanton chips, extra de salsa y él puede variar en esa escala, por decirlo así. ¿Ustedes como primer restaurante en Costa Rica tienen ideas de expansión, ya sea por otros ámbitos en Costa Rica o en Centroamérica? Claro, sí. Para mí y para Will siempre ha sido un sueño el querer trabajar juntos y especialmente en esta línea de negocios. Puntualmente a corto plazo esperamos abrir el segundo restaurante acá en Costa Rica. Eso dicho, siempre manteniendo los estándares de calidad y la experiencia para el cliente. Entonces queremos que sea un crecimiento sostenible. Tenemos todas las aspiraciones de poder llegar a todo el mercado regional, pero ahora vamos paso a paso. William, vos como chef canadiense, ¿en qué momento te empezaste a inspirar en crear esos platos hawaianos? Bueno, Hawaii es una isla con ambiente tropical, es muy parecido a la clima aquí en Costa Rica. Costa Rica es un país con dos costas, tenemos bastante mariscos frescos, que es lo más importante en un poke, igual tenemos las frutas, la piña, mango, que son ingredientes en un poke tradicional en Hawaii. Entonces para mí era obvio que es algo que podemos lograr y lograr con éxito aquí en Costa Rica. Bueno, conversábamos con Daniel y con William, propietarios de poke, que nos hablaban un poco acerca de este plato tradicional de Hawaii. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias y bienvenidos a probar el poke. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de escenas CB24.